¡Hola, hola! Amigos de Spoiler Time, soy Ana Su, me presento antes que nada, soy periodista y creadora de contenidos sobre cine y sobre series para mis canales y para diferentes medios. ¡Bienvenidos! Bienvenidos a este live, estoy muy muy contenta, en un momento vamos a tener aquí a Luis Curiel, actor que ha hecho muchas cosas, pero ahorita está en boca de todos porque salió en Control Z de Netflix, así que ahorita voy a tomar su llamada, déjenme, voy a poner aquí el comentario de lo que se va a tratar este, ya volteé la cámara, este live, para que quienes se vayan conectando sepan, ahí está, y ahora, pin, comment, eso fue fácil. Ahora sí, voy a meter aquí conmigo a Luis Curiel, un segundito, entra con nosotros, checo el boludo. ¡Hola! ¿Qué onda, cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien. Oye, qué gusto que hayas tomado esta entrevista, es curioso porque platiqué con otros actores de Control Z, hemos platicado con otros actores del elenco, y no habíamos podido tener la oportunidad de platicar contigo, entonces qué padre que estés aquí. Sí, la neta, muchas gracias, ya traía ganas de platicar contigo. Déjame mover la cámara para que no se me corte la cabeza. ¡Listo! Pues primero te quería preguntar, ¿cómo estás? ¿Cómo va la cuarentena? ¿Qué has hecho? ¿Qué no has podido hacer? Pues bien, la verdad, la verdad, ya estoy un poco harto, ya quiero salir, ya quiero ver a los amigos, ya quiero ir al cine, extraño muchas cosas. Sí. Al principio, al principio bastante relajado, la verdad, ¿no? Como que disfrutando mucho el momento, porque también había estado trabajando mucho, entonces, como, ah, qué bueno, que voy a poder estar en casa con la familia, ¿me entiendes? Entonces, pero ahora ya desesperado, pero bueno, tratando de tener paciencia, de leer, de ver series, de armar rompecabezas, esas cosas. Sí, hasta que se agotan las ideas y ya empezamos a volvernos locos. Oye, ahorita que mencionaste, a eso yo siempre, el otro día te voy a contar, el otro día compramos una nueva escoba y fue como el mejor regalo del momento, porque fue así como, ahora sí voy a tener ganas de trapear y de barrer. Y dije, qué triste que ya llegué a ese momento donde me emociona la escoba. Sí, no, ya no sabes qué hacer, ya, ya, o sea, ya tomas cuatro siestas al día, ya es como... Ya sé. Oye, y ahorita que mencionaste lo de los cines, ¿tenías algún estreno que estabas esperando mucho y que sigues esperando que se retrasó? ¿Sabes cuál quería ver? ¿La de Honey Boy? Ah, pero esa sí estrenó. Sí, sí estrenó, pero justo creo que ya la semana que la iba a ver fue cuando dijeron, no, todo el mundo se tiene que encerrar, se cierran los cines y esto, y entonces me quedé con muchas ganas de verla. Sé que se estrenó en Amazon, me parece, ¿no? Ajá, es de Amazon, sí. Ajá. Creo que todavía no llega, ¿eh?, a la plataforma. Ahorita, a ver si alguien nos confirma, pero en algún punto va a llegar. Bueno, pero esa le traigo muchas ganas, pero sí, justo cuando iba a ir fue cuando ya cerraron los cines y me quedé con muchas ganas, la neta. Así pasa. Algún día, en algún momento. Entre más nos cuidemos y más lo hagamos, creo que todo va a ser mejor para todos. Pero bueno, basta de hablar de cuarentena y de esas cosas. Quería preguntarte primero, ¿qué es lo que más disfrutas de ser actor y qué es lo peor de ser actor? Pues, lo que más disfruto es que puedo darle voz a muchas historias que, si no fuera a través de mí o de los actores que la interpretan, pues no serían escuchadas. Entonces, eso me entusiasma mucho, porque además de entretener los actores, creo que no podemos perder de vista la función social que tenemos, ¿no? Creo que es un privilegio también cuando eres parte de este tipo de contenidos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Control Z, que ahora hablaremos, pero tiene, pues, cosas muy interesantes a reflexionar, ¿no? La violencia extrema, la inclusión, etcétera. Entonces, eso disfruto mucho y, pues, la relación con el set, estar ahí grabando con mis compañeros, estar en el camper, eso es otra cosa que, híjole, que es una sensación bien padre. O cuando estás en el escenario, cuando se abre el telón, también es otra sensación que te invade y que es muy rico. No sé cómo explicarlo. Y, pero, ¿y de esas cosas, digamos, malas o negativas o como lo que luego te pesa más de ser actor, qué podría ser? Las cosas malas, ¿sabes qué? Ya, ya ahora me voy acostumbrando, pero al principio, por ejemplo, las alfombras rojas, híjole, me costaban muchísimo trabajo. ¿Por qué? Porque siento que soy muy malo para posar en las fotos. Ok, ok. Entonces, de pronto era como, foto aquí, foto allá, y ves puros flashes, y es como, ah, ya, por favor, pueden acabar. Y muchas veces, la verdad, me la saltaba. Entonces, ya como que, de pronto sí era necesario que pasara por la alfombra, y es como, no, Luis, tienes que hacer alfombra, ok, ok, la hago. Pero, de pronto, esas cosas me cuestan un poco, un poco de trabajo. Claro. ¿Y ya tienes alguna pose de esas que ya vas a usar para siempre, cada vez que te toque hacer algún fotocall? Sí, sí, como este, sí, exacto. Tu cara 34, de granada. ¿No? Claro. Oye, y tú. Sí, ya, bueno, pues más o menos te vas conociendo y sabes tus perfiles y eso, pero. Claro, tu lado bueno. Sí, exacto, exacto. Todos tenemos un perfil que nos favorece más, por ejemplo, creo que es este, ¿no? Sí, sí, es este. Pero, este, pero sí, sí, te vas conociendo y le vas jugando y ya, te la pasas mejor, ¿no? Oye, antes de seguir con preguntas, saludos a toda la gente que se está conectando. Qué padre, al ratito vamos a leer también sus preguntas para que nos las pongan más adelante y se queden en este live de una hora. Primero, te quería preguntar, ¿tú estuviste en esta obra de Peter Pan? Sí, fue mi primera obra de teatro, yo empecé a los ocho años. Qué bonito. Sí, era un... Estoy segura que yo fui, estoy segura. ¿Neta? Es que tú eres del 28 de junio de 1990. No, no, eso es falso. Eso es falso, qué bueno que me lo dices. Y, ¿sabes qué? Voy a hacer un paréntesis. El otro día entrevisté a Paulina Gaitán y le pregunté sobre un disco que había sacado de canciones. Y me dijo, ¿cómo? Yo nunca he sacado un disco. Y entonces fue como de, como que me dijo, qué bueno que lo sacas al tema porque luego hay información falsa de nosotros ahí en el medio. Por internet, por ejemplo, Pato subió algo de que en algún lugar decía que tenía tres hijos y... ¿No? Y este, no, yo fíjate, soy del 12 de diciembre. Ok. ¿De qué año? Ah, del 91. Ok. Totalmente falso lo que yo tenía, qué impresión. Y además no sé de dónde se lo saca el disco. Llenemos ese espacio, ¿cuándo habrá nacido? Sí, sí, sí. El 28 de junio, ¿por qué no? Pero sí, soy del 12 de diciembre y te digo que a los ocho años empecé en el teatro a hacer Peter Pan, el musical, en el teatro libanés. Y luego en el Metropolitan y fue mi primer contacto. Imagínate cuando entré al teatro Metropolitan. Además entré por una puertita súper chiquita. Yo ni siquiera conocía como la importancia de ese teatro. Y ya voy entrando y de volteo y veo así que es de dos pisos y todas las butacas. Y es de las mejores imágenes que tengo de mi infancia. ¡Guau! Y dije, a esto me quiero dedicar, o sea, a esto quiero hacer toda la vida, ¿no? Fue impresionante, sí. ¿Fue esta obra, o sea, era musical, pero eran estas canciones que no eran las que habíamos escuchado en Disney, ¿no? No, 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 eran canciones. O esta era la que no era musical. No, era musical, era musical, pero eran canciones originales. Es que hicieron muchas versiones. Sí, yo, bueno, yo recuerdo, digo, no sé si me tocó verte o no, pero yo fui a una obra de Peter Pan, me acuerdo que mis papás además me compraron la música, me imagino que en cassette, y la poníamos muchísimo. No era de, no era, por supuesto, que de Disney. Entonces, por eso dije, cuando estuve en Peter Pan, dije, chances, sí te vi. Porque al final vendíamos los cassettes. Sí, te juro que sí. Y era justo cuando empezaban los CDs, entonces teníamos, primero empezamos la temporada con los cassettes, y luego cambiamos a vender CDs. Pero sí, es un recuerdo muy bonito. Yo era un niño perdido. ¡Guau! Y luego fui el hermanito de Wendy. ¡Qué padre! ¿Te acuerdas de alguna línea que decías o de algo? Sí, me acuerdo que así mi primer texto era, chicos, chicos, creo que Campanita nos quiere decir algo. Algo así. ¡Ay, qué padre! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Ajá, y cantaba mi canción, y volaba, cuando fui el hermanito de Wendy, volaba. ¡No! Al principio me acuerdo que no sabía utilizar el arnés, entonces me daba vuelto así como trompo. ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, qué bonito! Pero muy padre, muy divertido. Oye, ¿y qué le, qué, digo, tampoco tienes 80 años para decirte el Luis del presente y el Luis del pasado, pero, pero bueno, ya tienes cierta experiencia para, ¿qué le podrías decir a tu Luis chiquito, el Luis de hoy en día? O sea, como consejos o algo, o no sé, algo que le dirías si pudieras conocer a ese Luis pequeño del pasado. Híjole, que nunca deje que nadie le diga que no, que siempre confíe en sí mismo, y que va a llegar, que va a llegar. Porque en algún momento, o sea, pues, o tus maestros de actuación, o tu familia, etc., pues son los primeros que te desacreditan, ¿no? Que dicen, no, no vas a poder, no, no vas a llegar, está muy difícil. Muy bien que un maestro me dijo, tú nunca vas a hacer televisión antes. Nunca vas a hacer televisión porque estás chaparro y estás gordo, y la televisión es para los güeros y, ¿no? Y este, y fue muy chistoso porque después me dieron un premio por una cosa que hay sin televisión, y este, y después me mandó un mensaje ese mismo profesor diciéndome, este, perdóname, tal, te admiro mucho. Bueno. Entonces, ajá. Aunque sea te pide una disculpa. Sí, sí, sí. Oye, pero ahorita que ya tocas el tema de, pues, del bullying tal cual, que ahorita nos vamos a meter en tu personaje de Control Z, ¿cómo lo hiciste en ese momento para, porque es muy fácil contar una historia tiempo después y decir, salí adelante y no pasó nada, ¿no? Pero en su momento, que seguramente son palabras muy hirientes, ¿tú cómo le hiciste para reponerte? Hablaste con tu familia, con tus amigos, ¿cómo le hiciste? Pues, mira, a mí me gusta mucho creer en la certeza. O sea, porque la certeza, digamos, no es confianza, es un grado más que la confianza para mí, ¿no? La certeza es aquel estado donde no hay duda, donde no cabe un no, o un pensamiento de no voy a poder, no lo voy a lograr, ¿no? La certeza sabes que va a suceder. Entonces, es una sensación que se siente aquí en el plexo solar, que te dice, va a suceder, ¿no? Entonces, claro que he tenido muchas decepciones, muchos proyectos que se quedaron estancados, muchos que no salieron, como muchas pruebas en la vida, ¿no? Pero algo me decía que iba a suceder. Entonces, lo único que te queda cuando tienes certeza es seguir intentando. Y si no se hace, seguir intentando. Y saber que en algún momento, si no es hoy o mañana o dentro de un año o cien, va a suceder. Además, pues, no sé, o sea, a mí me gusta leer mucho libros como de energía, de cosas espirituales, ¿no? Ya. Y muchos coinciden en muchas cosas. Y una de ellas es que, pues, vas a vivir lo que te toque vivir, ¿no? O sea, cada ser humano viene aquí a tener una experiencia. Entonces, hay cosas que no forman parte de tu experiencia y hay cosas que sí. Pero eso tú no lo decides, ¿me entiendes? Entonces, tú lo único que te queda hacer es tu mejor esfuerzo en cada cosa que hagas, hacerlo con entrega. Y lo que suceda con eso, pues, eso ya no está en tus manos, ¿me entiendes? O sea, por ejemplo, yo hablaba con mi novia y le decía, Glenn Close, ¿no? Glenn Close a mí me parece una gran actriz que está al nivel de Meryl Streep. Ok. Y nunca ha ganado un Oscar. Estuvo a punto hace poquito y se le fue. Se le fue, pero lleva toda la vida actuando y tiene papeles icónicos, ¿no? Y grandes actuaciones que seguramente inspiran a muchos. Y hay otros actores que a lo mejor no son tan grandes o a lo mejor, pues, tuvieron un gran éxito, ¿no? Y ya tienen un Oscar. Pero no tienen la trayectoria ni la calidad que ella, por ejemplo, o que otros actores, ¿no? Entonces, los premios o los reconocimientos o la fama también es muy relativo. Tú lo que tienes que hacer es dar lo máximo y entregarte. Ese es mi pensamiento. Voy a ponerte aquí, leerte algunos comentarios. Barrel, ¿qué manda caritas de corazón? Jimena, Ariadna. ¡Qué bonito! Luis, eres el mejor. Te dice Midori. Me encanta tu toque para cada uno de tus personajes. Dice Patito. Papelón que se aventó. El tercer episodio fue muy impactante de ver. Me imagino que hablamos de Control Z. Muchas caritas de mucho amor para ti. ¡Qué padre! Y además, digo, uno va haciendo también su comunidad de fans, pero cuando a uno, como a mí, le tiene la oportunidad de platicar, en este caso, contigo y conocerte y escucharte, como que ya te puedes hacer una mejor imagen de esa persona. Ya la conoces profesionalmente, pero ahorita que te escucho, la verdad, me encanta cuando una persona es tan honesta y tan positiva también, ¿no? Como que rodearnos de esas personas, me imagino que también tiene estos momentos malos y es obviamente lógico, pero qué padre que seas así. Tú muy bien. Muchas gracias. Oye, pues ahora sí quiero que hablemos de Control Z. ¿Cómo estás viviendo todo este boom que está teniendo la serie? Digo, ya salió hace varios días, pero se sigue hablando de ella, se confirmó la segunda temporada. ¿Qué te han dicho los fans? ¿Cómo estás viviendo todo esto? Pues con mucha alegría. La verdad, para mí ha sido sorpresivo, yo creo que para todos mis compañeros. Y siempre que haces un proyecto, pues lo haces con toda la fe de que va a ser un éxito. Pero no te esperas que sea tan pronto. Y pues a lo largo y ancho de todo el mundo, ¿no? Recibimos comentarios de Turquía, de Arabia Saudita, de Brasil. Es como una locura total. Estamos muy agradecidos y muy entusiasmados. ¿Qué te dice la gente que te escribe de esos países? Pues mira, es que hay de todo porque hay unos que no los entiendo porque me ponen ahí como en portugués o cosas así. Google traductor, ¿no? Sí, al principio sí, pero la verdad es que ahora ya son muchísimos que ya... ¡Guau, qué padre! Pero estamos muy agradecidos con todos, de verdad. Y nada, te digo, como eso es sorpresivo. Y hay muchos comentarios, o sea, desde que empezaron los memes, ¿no? Que están maravillosos. Sí, sí, sí. Porque de verdad nos divertimos. Yo me divierto mucho con ellos y todo lo que dicen de Luis. Y hay unos muy, muy buenos. Y, por ejemplo, antier me escribió un chavo que me compartió que él en la primaria y en la secundaria, pues, le hacían bullying. Y que después, cuando creció en la preparatoria, pues, se convirtió en el agresor. Y eso me pareció muy fuerte. Y agradecí mucho ese encuentro porque, pues, al fin y al cabo, como actor es lo que persigues, ¿no? Como conectar. Entonces, yo sabía que con este personaje era una gran responsabilidad porque lo tenía que hacer con mucha verdad. Y si no sucedía de esa manera, pues, podía incluso faltarle el respeto a las personas que están viviendo situaciones de ese estilo, ¿no? Entonces, como actor, eso. Tienes que hacerlo lo más verosímil posible para también honrar esas situaciones y que la gente se vea reflejada y reflexionemos acerca de nuestros actos. Entonces, yo me siento muy agradecido en muchos sentidos por todo el cariño, por todo el amor, por todo lo que está conectando y, sobre todo, por lo que está sucediendo a nivel de conciencia. Entonces, está padre. Claro, yo les preguntaba a ellos, a otros actores de Control Z, justo Ana Valeria me decía, es muy importante para la gente que se vea reflejado en una pantalla, ¿no? Si bien, porque a veces estos mensajes de bullying y de no hagas estas cosas y no seas malo con la gente, uno además como adolescente es muy difícil como que tener esta conexión de hacer las cosas bien y entonces a veces te funciona que te lo digan tus papás o tus amigos, pero cuando te ves reflejado creo que también tiene, o sea, ese impacto mucho más fuerte en alguien. Y yo te quería preguntar, ¿cómo le hacías en esas escenas tan fuertes, esa escena del súper empujón de Patricio, bueno, del actor, que tú al finalmente, perdón, finalmente sabes que estás interpretando un papel, ¿no? Pero en ti al final está este Luis Curiel que está dentro de ese personaje que quiere salir a defenderse, ¿no? Que quiere decir algo y no lo puede hacer porque estás haciendo un papel. Entonces, ¿cómo era para ti vivir eso? Que me imagino que a veces hasta te dan ganas de, no sé, de llorar, de en ese momento expresarte como no puedes hacerlo. Sí, es que yo cuando leí el guión, algo que me frustraba muchísimo era justo lo que mencionas, ¿no? Que encontraba que Luis no se defendía, ni siquiera corría o les gritaba unas cuantas groserías o los empujaba, ¿no? O sea, yo decía, ¿por qué este güey no se defiende, no hace nada, no? Este, pero tuve que descubrir de dónde venía eso, de dónde venía su parálisis. Y investigando me di cuenta que hay muchas personas que sufren violencia o abusos en su infancia. Entonces, eso los marca. Imagínate un niño con toda su bondad y toda su ternura y es violentado o es agredido. Hay algo que se rompe ahí que es muy difícil reestructurar, ¿no? Entonces, este tipo de personas, pues, cuando se ven ante un acto violento, pues, se estatifican, ¿no? Entonces, sobre eso lo construí, pero fue muy fuerte. Y sí, de pronto, cuando era el corte a comer, yo sentía como mucha compasión por Luis y sabía que estaba ahí dentro de mí, pero no sé, lo abrazaba, lo guardaba con mucho cariño, porque en cuanto reconectaba con él, era muy fuerte todas las sensaciones, ¿no? Y todo el dolor. Y me acuerdo que cuando... ¿Sabes cuál fue la escena más fuerte para mí? La del escupitajo. Ok, ok. Esa fue muy fuerte porque me invadió una rabia y una desesperación y ya no se quedó esa... O sea, cortaron un poquito antes la toma, pero en esa toma yo azoté la mochila, empecé a golpear los vidrios, porque me acuerdo que Patas, que es nuestro director, me dijo... Hicimos una toma y me dijo, ¿qué sientes? Y le dijo, es que ya es demasiado, o sea, ya es demasiado. Y me dijo, bueno, entonces haz lo que sientas. Yo no voy a cortar la toma. No restringas, no cortes ningún estímulo, o lo que te venga. No lo cortes. Yo me acuerdo que Pato me dio el escupitajo, bueno, Jerry, a Luis, y fue una ira y una rabia, y empecé a azotar la mochila. No, o sea, fue muy fuerte, fue muy fuerte esa escena, pero la recuerdo con mucho cariño. Y todas estas escenas que son tan fuertes de grabar, ¿cuántas tomas hacían, no? Porque revivir ese mismo sentimiento una y otra vez, digo, al final, yo sé que son actores, pero, pues, es fuerte al final. Sí, pues, la verdad es que hasta eso no fueron pocas, digo, no fueron muchas. La escena del carro, esa sí duró dos días en rodarla. Ok. Pero, por ejemplo, la primera escena cuando le hacen pipí a la mochila de Luis, este, Jerry, me acuerdo que fue muy padre, porque nunca habíamos, o sea, habíamos hecho las lecturas, pero no habíamos sentido cómo era esa relación. Y de alguna manera la visualizas, pero cuando estás ahí es totalmente distinto, ¿no? Entonces, me acuerdo que la primera toma, híjole, a mí me pegó muy fuerte, muy fuerte, y empecé a llorar, ¿no? De la rabia, y entonces todo el set y el cruz se quedaron como, ¿no? Pasmados. Sí, pasmados, y al final, cuando cortamos la primera toma, o sea, el ensayo, todos se acercaron y me dijeron, Luis, ¿estás bien? ¿Estás bien? La de los props, este, la de maquillaje, ¿no? Y ya, y fue bien padre, porque en cuanto hicimos esa toma, todos mis compañeros, tanto Iván como Sabián y Pato, se acercaron a abrazarme, y supe que estábamos trabajando juntos, ¿no? Entonces, fue muy bonito sentir a tus compañeros que están, que están ahí, ¿no? Que en cuanto al corte, o sea, están los compañeros que te sostienen y que trabajamos los unos para los otros, entonces eso está bien chido. Claro. ¿Tuviste que pasar por alguna audición para tener el papel? ¿Cómo fue que llegó a tus manos? Sí, pues sí, pues me dijeron que había un casting para una serie de Netflix que la iba a romper, y es que se decían muy buenas cosas de la serie, ¿no? Y entonces, pues, escuchas que todo mundo va a ir al casting, ¿no? Y dices, bueno, pues quién sabe si me quede, ¿no? Entonces, yo fui y lo hice, pero la verdad nunca pensé quedarme, nunca pensé, porque había mucha competencia. ¿Fuiste por tu papel o fuiste por otro? No, yo, ajá, yo audicioné para Luis. Ok. Ajá, porque sé que, por ejemplo, Pato y este, no sé si Yankel, pero Andrés, como que rolaron por varios personajes. Yo fui por Luis, hice callback para Luis, y me quedé con Luis. O sea, así fue. Entonces... Luis para Luis. Luis para Luis. Además, se va bien padre, porque me mandan el casting, y entonces veo que dice Luis, y dije, ah, qué chido, nunca he hecho un personaje que se llame igual que yo, es tan increíble. Pero dije, no, pues menos. ¿Sabes? O sea, como cuando hay tantas señales, de pronto dudas y dices, no, quién sabe, no me voy a emocionar, porque todo puede pasar, ¿no? Sí, sí, sí. Y ya, y sí, así fue. Y en el Colba que conocí a Patas, híjole, fue un entendimiento casi inmediato, ¿no? Me gustó muchísimo su forma de trabajar, porque dijo, yo no quiero que me hagas una buena escena. Ni siquiera yo sé cuál es la buena escena. Quiero que exploremos, y te voy a dar diferentes posibilidades, y vamos a ver qué caminos o qué decisiones tomaría el personaje con una misma escena. Y dije, guau, está increíble, porque eso te invita a explorar, no a querer llegar a un resultado, sino a jugar, ¿no? Claro, te da libertad. Exacto. Que luego es como ese arma de dos filos, ¿no? Así como, ok, tengo mucha libertad, y ahora qué hago, ¿no? Cómo llego a ese momento, bueno. Sí, sí, sí. ¿Cómo fue? Aparte que a ti te tocaron las escenas más fuertes, ¿cómo era el ambiente después de eso, no? Digo, sé que reían y la pasaban bien, pero en general, porque además están tratando, digo, tú tienes, está tu tema, pero también está el de cada uno, ¿no? Todas son historias súper fuertes para cada uno. ¿Cómo se vivía todo ese detrás de cámaras? Increíble, increíble. La verdad es que siempre lo digo, ¿no? Pero somos un grupo muy heterogéneo, no nos parecemos en nada ninguno. Entonces, era muy chistoso, porque era una mezcla de personalidades muy interesante, ¿no? Pero sobre todo, o pese a eso, hubo mucho respeto. Entonces, todos fuimos muy generosos con nosotros. Me acuerdo perfecto que justo en la escena del carro, ¿no? Pues, yo tenía que estar ahí en el proceso emocional, ¿no? Entonces, de pronto, esa ya llevaba dos días. Entonces, el segundo día, pues, es normal que un poco ya, ¡fuf! Tanta tensión, pues, que ibas a hacer chistes o relajarte, ¿no? Entonces, pues, ya como que, de pronto, no me acuerdo quién estaba hablando por ahí, y me acuerdo perfecto que, pues, los extras también ya estaban cansados. Entonces, de pronto, es lógico que empieces a hablar, que empieces a decir un chiste, a soltar tantito, tanta tensión. Pero Fiona, me acuerdo perfecto que me vio, ¿no? Me vio que me estaba concentrando. Dijo, por favor, les pido silencio. Les pido silencio porque nuestro compañero está trabajando, ¿no? Y Ana Valeria también dijo, por favor, respetemos el trabajo de Luis, no sé qué. Entonces, eso es, pocas veces pasa, ¿no? Que tus mismos compañeros piden respeto por tu trabajo es algo que se siente muy bonito, ¿no? Y eso es como funcionamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando estábamos en los campers, nunca, no pasaba mucho tiempo sin que llegara, yo llegara al camper de Pato, o Pato llegara al de Sabián y Iván, que estaban conmigo, o todos nos íbamos, o sea, al de Patti, que siempre traía la música, o al de Maca. Entonces, casi siempre, o sea, nos íbamos a cambiar, luego íbamos a comer o así, y nos íbamos al camper de uno, y empezamos a platicar, o a jugar, o a hacer chistes. Entonces, o sea, fue una familia realmente. Ay, qué padre. Vi que subiste una foto a tu Instagram en donde, bueno, creo que son tres, dos o tres, en donde estás con Sara, Sara Burgos, que es quien interpreta a tu mamá en la serie, y pusiste algo muy bonito que es tal cual, complicidad, ¿no? ¿Cómo fue esa complicidad con ella? Porque, pues, básicamente, ustedes parecía, parecía que el mundo no los escuchaba, es impresionante a la mamá, él gritándole al director, y nadie le hacía caso, digo, sé que para allá era el chiste, pero, ¿cómo fue vivir esa complicidad con ella? Ah, fue bien padre. Fue bien padre porque con ella, por ejemplo, no tuve la oportunidad de tener lecturas previas, pero en cuanto llegó, me dijo, oye, por favor, ¿podemos pasar la escena? ¿Podemos pasarla otra vez? ¿Podemos pasarla otra vez? Y a mí me gusta trabajar con esos actores, ¿no? Porque de pronto hay actores con los que dices, oye, ¿podemos pasar la escena? Y es como, sí, ahorita, ¿no? O te dicen, bueno, solo una vez. Y cada respeto, pero a mí me gusta trabajar mucho, ¿no? Antes de cada escena. Digo, en tu casa, pero antes de cada escena, ¿cómo no? Mientras más veces la pases, la repetición te hace encontrar nuevas cosas. Entonces ella me decía, por favor, y yo decía, guau, gracias. Qué chido que tengo una mamá que es así, ¿no? Es súper intensa. Y yo también, la neta. Entonces le dije, oye, te propongo un juego, ¿por qué no empezamos a construir memorias de los personajes a través de improvisación? Me dijo, va. Y entonces empezamos a hacer, y surgieron momentos que obviamente no se ven en la historia, pero momentos, se hace cuenta de cuando yo tenía ocho años, o cuando tenía quince años, ¿me entiendes? Y eso fue un proceso de exploración bien padre, y le agradezco muchísimo, porque hubo mucho equipo. Eso, complicidad. Tal cual. Y cuando empezaron el rodaje, ¿sabías tú ya quién iba a ser el hacker y ese tipo de cosas? ¿Fue algo que fueron descubriendo después? No, no, no. ¿Fue misterio para ustedes también? Desde el inicio solo sabían dos. El hacker. Claro. Y su novia. Y Sofía. No, y Sofía. Ah, pensé que Maca. Ok, ok, ok. No, porque Maca ahí todavía no eran novios. Ah, ok, 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 ok. Ajá. Amarró en control Z. Ok, ok, ok. Pero los desgraciados nunca nos quisieron decir. Eso está bien. Ajá, me acuerdo perfecto que era como, güey, y si yo soy el hacker. Me acuerdo así un día que estaba platicando justo con Yankel, maldito desgraciado, no lo había pensado. Con Yankel y con Pati. Y decía, güey, ¿tú quién crees que sea el hacker? Y yo, no sé, güey, yo creo que has de ser tú. Y Yankel, no, güey, yo no soy. Yo creo que has de ser tú. Y así. Claro. Entonces fue una revelación para nosotros saber quién era. Así como eso, por ejemplo, mi secreto, yo me enteré muy tarde. Me enteré, yo creo que la penúltima semana de rodaje o principios de la última. Y fue como, oh, porque nadie sabíamos cuál era el secreto de Luis. Fue el último secreto en revelarse. Guau, en revelarse. ¿Y crees que eso hubiera modificado algo en tu interpretación? ¿O fue hasta mejor que no supieras? Sí, yo creo que a lo mejor sí. Pero mira, te voy a decir una cosa. Tanto Quintanilla, que es el escritor, como patas, o sea, son seres creativos muy visionarios. Entonces, por algo hicieron las cosas, ¿me entiendes? Y de alguna manera, sin darnos cuenta nosotros, crearon una atmósfera que ellos necesitaban para meter a los personajes en contexto, ¿no? Y dudar de quién era el hacker, de qué iba a pasar. Entonces estuvo interesante. ¿Qué harías tú si tuvieras la posibilidad de hackear cualquier cosa, cualquier persona en el mundo? ¿Para qué usarías ese poder si te llega por, no sé, un día? ¿Qué haces con él? Pues, me gustaría hackear, no sé, la NASA. Ok. Sí, 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 porque me... O sea, estoy muy obsesionado con los temas de vidas en otros planetas, en otras galaxias, como toda esta cosa extraterrestre. Crece en vida en otros planetas, evidentemente. Ok, ok. Yo creo que hasta cierto punto es un poco soberbio o ególatra de nuestra parte pensar que somos los únicos seres vivos en el universo, ¿no? O sea, apenas creo que tenemos... Hemos podido ver dos galaxias, más aparte de la nuestra. Y hay miles de galaxias, miles de cientos de galaxias en el universo. Imagínate, ¿no? Sí, me da escalofríos pensar en eso. Es raro. Ajá, ajá. Entonces, seguro hay vidas en otros planetas y en otras galaxias, ¿no? En otros sistemas solares. Entonces, sí. Entonces, y seguro, y sé, o sea, tengo la certeza. O sea, nunca he visto que... Además, me encantaría ver ahí algún platillo volador, una cosa así. Pero estoy seguro que ya hemos tenido contacto extraterrestre. O sea, ¿te gustaría solamente hackear como para corroborar eso? ¿Te quedarías tranquilo? Sí, exacto, exacto. De entrada. Oye, te preguntan ahí, ahorita que justo vi la pregunta. Rana te quiere preguntar si te gusta Rick and Morty. Y con todos estos temas que más preguntas de los aliens y todo eso. ¿Has visto la serie? No la he visto. Me van a matar, además. Después de este live tienes que correr a verla, por favor. Ya sé, lo voy a hacer, lo prometo, lo prometo. Y además, mis mejores amigos les encanta esa serie. Y además están igual de trastornados que yo con esos temas. Claro. Y me dicen, güey, no mames. O sea, perdón, pero ¿cómo puede ser posible que no hayas visto esa serie? Y entonces digo, bueno, pues ya, la tengo que ver, la tengo que ver. Oigan, disculpen mis pelos, pero ya me tengo que cortar. No, todos estamos igual, ¿qué ve? Yo el otro día vi y dije, qué bueno. O sea, ya voy a tener como Rapunzel. Porque cuarentena, porque cuarentena. Es el look cuarentena y en este momento es aceptado y no pasa nada. No, ver Rick and Morty, la verdad, sí te va a gustar un montón. Porque además, todo esto de los aliens, o sea, hay un episodio, por ejemplo, en donde ven cuáles son los canales de televisión que se ven en otros lados. O sea, como los aliens que están viendo. Entonces, cada episodio te vuela la cabeza de justo, o sea, los creativos también es como pensar como aliens y pensar qué hay allá. O sea, vas a ser el más feliz. Nos vas a agradecer cuando es rica. Es más, ya está medio mal de forgarte e ir a verla. Sí, 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 ya no quiero seguir en el live. Gracias. No, luego a la vez. Pero sí, sí, es una gran serie sobre estos temas. Además, ¿qué consejos de actuación puedes darle a la gente que quiere iniciar en esto? De entrada, ¿por dónde iniciar? Y además, tú, ¿con qué te has quedado? Que sé que me imagino que sobre la marcha es cuando uno también adquiere más. Pero, ¿qué dirías tú? Mira, la verdad, qué padre que me lo digas. Y me inspira mucho eso porque yo me acuerdo, y justo cada que estreno un proyecto me acuerdo de esas imágenes. O sea, yo no tengo ningún familiar o amigo cercano que tenga contacto con el medio. Mis dos papás son ingenieros, ¿no? Ok. Ya mi papá es ingeniero físico-matemático, mi mamá es ingeniero físico-químico, ¿no? Entonces, y yo le salí actor. No tiene lógica, ¿no? No, no, no. Pero, pero yo me acuerdo perfecto que de niño, así prendía la televisión o veía las películas. O veía niño, salía y yo decía, yo quiero estar ahí. O sea, yo lo puedo hacer, ¿no? Y no sabía por dónde empezar. Entonces, me acuerdo que así, desde pequeño rezaba, le decía, Dios, por favor, si me estás escuchando, dime por dónde empiezo. Y entonces eso, o sea, yo les diría que no tengan miedo, que no se asusten si no saben por dónde empezar, porque así se escriben muchas historias, ¿no? No sabemos por dónde, pero hay que tener fe, porque hay una frase de un poeta que se llama Tawalpa Yupanqui, que dice, cuando te comprometes, el universo conspira a tu favor. Entonces, comprometanse con sus deseos más profundos y poco a poco la vida los va a encaminar a eso, aunque no sepan por dónde empezar, porque así fue mi experiencia, ¿no? O sea, yo me comprometía con esos deseos y sabía que era lo que necesitaba y la vida me fue llevando ahí, ¿no? Que estudien, que se preparen, que es importantísimo, ¿no? Yo, desde que empecé a trabajar profesionalmente, empecé a estudiar también. Y no hay un año que no me meta un curso o un taller de algo, ¿te explico? Que las escuelas, digamos que el buen actor no se hace en las escuelas, la escuela no hace al buen actor, ¿entiendes? Entonces, porque de pronto me dicen, ¿en qué escuela me meto? O no tengo mucho dinero para pagar una carrera de actuación. No importa, siempre hay un lugar, un espacio donde puedes empezar a tener prácticas y acercamientos al teatro o a la actuación. Y muchos de ellos son gratuitos, ¿no? O sea, en ayuntamientos, en delegaciones. Entonces, no importa la escuela, importa tu disposición y tus ganas, pero háganlo, estudien, lean y llénense de referentes, de personas que les inspiren. Vean entrevistas de actores que consideren buenos, ¿no? Lean teatro, vayan al teatro. Y además, hay muchas cosas que son gratuitas, porque dicen, no, también me dicen, pues es que el teatro es muy caro. Y eso es una mentira, ¿no? Hay que investigar. Hay muchos espectáculos teatrales que son totalmente gratuitos o que solamente tienen una cierta cooperación. Entonces, digamos, si quieren estar en ese universo, construyan su universo. Creen su universo. Entonces, vivan, aunque, digamos, todavía no les paguen por actuar, ustedes vivan el mundo del teatro y del cine. Vean las películas de los directores más aclamados o más premiados. Siempre hay posibilidades. ¿Cuáles esos...? Digo, perdón, perdón que te interrumpa. No. Ya te corté la idea. Odio hacer eso, perdón. Es que luego con el delay es como... No, también yo hablo mucho y hablo de esos temas que me apasionan. No, me encanta. Te iba a preguntar sobre eso. ¿Cuáles son para ti esos directores que a ti te inspiran, con los que quieres trabajar, actores también, productores, todo eso? Pues mira, me gusta mucho el cine italiano. Me gusta mucho Darren Aronofsky. Me parece increíble. Ok. También admiro a Javier Dolan porque, pues, es el cineasta más joven en llegar a Cannes, ¿no? Y con una sensibilidad como nata. Me gusta Pasolini, Fellini. Me gusta El ladrón de bicicletas. Me gusta... Ah, bueno, me gusta Lars Montrier. Ok. Wow. Esa es una declaración polémica. Sí, bueno, no... Hay unas películas que me gustan más que otras. No, entiendo. Su arte, su visión, que al final es una cosa admirable, la verdad, o sea... Y sus agallas. Sí, bueno, también. Sí, sus agallas. Por no llamarlo de otra manera. Ajá. Los huevos. Exacto. Exacto, exacto. Básicamente. Pero es interesante, es interesante porque, sin duda, son referentes para la evolución del cine. Claro. ¿No? De tener una nueva propuesta, una nueva visión. De Gaspar Noé, la verdad es que no he visto tanto, pero, pues, me gustó Clímax, que es una onda como muy provocativa. Entonces, pero quiero ver más cine de él para tener más ideas. Pero también, o sea, es una cuestión de que te gustan... A mí me gustan más los trabajos que los cineastas, entiendes, porque todos tienen aciertos y desaciertos a mi gusto. Sí. No, y además, en estos nombres que mencionas, se nota más o menos, o sea, a ti te gustan tal cual estos trabajos que provocan, que son directos, que terminan siendo hasta polémicos, ¿no? Y que muchos hasta pueden escandalizar a la gente tal cual. Sí. ¿No? Eso es como la visión, más o menos, que te gusta. Sí, no solo por escandalizar, sino porque también creo que el arte es una manera más pacífica y más efectiva de mover. Ok. Entonces, hace falta que por momentos tener sacudidas emocionales. Claro. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo. Entonces, prefiero eso a ver más escenas de violencia o de abuso de poder. No, y esas cosas que nos ponen incómodos. Es la vida real. Sí, bueno, eso es. Ficción y realidad a veces son una mezcla así como una cosa extraña a veces. Quería, ya se me fue la pregunta aquí de Anders, Anders O, que dice, actores con los que te gustaría trabajar. Actores con los que me gustaría trabajar. John Malkovich. Ok. Mexicanos, me gustaría trabajar con Damián Alcázar, con Tenochu Huerta, con Timothy Chalamet, con Glenn Close, con mi novia. Pero siempre se me, con esta. ¿Cuál? Bueno, nomás por conocerla, pero siempre se me van los nombres. ¿En qué sale? Alcázar. Déjame ayudarte. Bueno, es que tengo dos novia. Una, la de Titanic. Kate Winslet. Kate Winslet. Ajá. Ok. Y Anne Hathaway. Anne Hathaway. Ok. Las dos me encantan. Sí, sí, sí. Qué padre. Oye, ¿y qué es lo que más te gusta de ti mismo? ¿Y cuál crees que es, al contrario, tu talón de Aquiles? ¿Qué me gusta de mí mismo? Me gusta que soy reflexivo. Ajá. Que, que, que sí, en momentos críticos, no puede más mi ira que mi reflexión. O sea, no puede más mi emoción, mis vísceras, que mi reflexión. Eso, eso me gusta. Ok. Como esa parte impulsiva, ¿no? Pero me, pero muy fácilmente puedo encontrar un estado donde, ecuánime, donde puedo procesar lo que está pasando. Es un momento. ¡Guau! Ajá. Ok. Y mi talón de Aquiles. Socializar. Ok. No lo creo. No lo estoy notando. Es que, ¿sabes qué? Pero puede ser. Que es bien chistoso, porque la gente no me ve así. Y mis amigos, o sea, yo les digo, soy muy tímido. Que eso, esa es una parte de mí que yo le presté a Luis, ¿no? Pero la gente no piensa que yo soy tímido, que soy retraído, porque me ven como... Claro. Muy alegre. Estás frente a la cámara, no puedes ser penoso, ¿no? Como tímido, justamente. Entonces mi papá me decía, ah, por ejemplo, me acuerdo muy bien de niño, que yo ya empezaba a actuar y todo, y que me decía, oye, pues ve y pídele a tal persona que te dé tal cosa, ¿no? Y yo decía, no. ¿Por qué no? Y yo, es que me da pena. Y él me decía, pero si eres actor, ¿no? Y me, híjole, me molestaba mucho esa frase. Sí. Porque todavía me la dijo en la adolescencia. Me decía, ¿cómo te da pena si eres actor? Y yo decía, sí, soy actor. Pero cuando estoy en un escenario, cuando estoy en un set, es distinto. Pero en la vida, soy penoso, ¿no? Entonces, a veces me cuesta mucho socializar, ¿no? O sea, de pronto, y sí, soy muy alegre y con mis cuates me la paso muy bien, pero de pronto no quiero ver a nadie. Y me la paso así, encerrado. Entonces, eso, eso. Eso puede ser mi intensidad. A veces soy muy intenso. Ok. Pero intenso como de, necesitas hacer algo todo el tiempo, necesitas hablar todo el tiempo. Sí, mira, mi novia ya se conectó y ella me va a echar de cabeza, pero, ajá. Oye, tu novia estuvo con nosotros, bueno, con mi novio y yo en un programa que tenemos que se llama La Casa de las Series, que es de series, tal cual, de radio. Ella estuvo ahí y en algún punto llegamos a hablar sobre las pizzas. Porque, obviamente, yo le solté que la pizza, mi novio es argentino, y le dije que la pizza argentina es mejor que la pizza italiana. Y, boom, explosión. Y ardió Troya. ¡Troya! Ya sé, ya sé, pero eso, eso viene inculcado de su papá, porque los italianos son así súper patriotas y... Pero la verdad es que la mejor pizza, o sea, mis dos mejores pizzas, una la comí en Argentina, en Guerini, en Buenos Aires. Ajá. O sea, era un tipo de película que la partías y todo el queso se desborda. Sí, sí, se desborda. Sí, sí, sí. Y la otra, hasta Valentina lo sabe, ella grabó una película recientemente, que es una peli gringa, pero la grabaron en Sayulita. Entonces, ya la fui a visitar, justo terminé Control-Z y me lancé a visitarla. Y, este, unas pizzas al horno que hacía un italiano, pero justo en Sayulita. No, deliciosas, deliciosas. ¡Ay, qué rico! ¡Qué sueño con ellas! Exacto. No, la verdad, nos cayó increíble. En ese momento no te conocíamos. Y justo, a partir de ahí se nos acabó el tiempo y dijimos como, no, a ver, pero, perdón que te lo diga, pero la pizza argentina es mejor. Y entonces, fue como, no, ¿qué no? ¿Cómo puede ser que me digas eso? Fue muy padre. Algún día hay que tenerlos a los dos para tener una plática porque es lindísima también en ella, es súper talentosa. Y digo, ya que sacas, sí, la verdad es que sí, te quería preguntar, ¿cómo se apoyan los dos? Digo, al final cada quien tiene sus proyectos, pero, ¿cómo funciona también separar, o sea, la parte personal y la parte profesional? ¿Y cómo se ayudan los dos, no? Bueno, pues, de eso es algo que yo me siento muy afortunado porque, porque eso, estamos teniendo mucho trabajo los dos y eso es una bendición, ¿no? Así lo veo, una bendición. Y dos, tener una persona que te apoya y que te entiende y que además, y creo que justo viene porque tenemos como la misma visión de las carreras, más o menos, de que queremos llevar, los proyectos que queremos tener, las historias que queremos contar, entonces sentimos mucha empatía, mucha conexión con respecto a eso y tenemos una visión de la actuación y del medio similar, entonces, eso está bien para, porque nos apoyamos, ¿no? Pero si tú te refieres con respecto a los celos, no, hombre, para nada, no tenemos. ¡Guau! Hay un tema ahí, entonces. No, claro que sí, creo que sí. Sí, sí tenemos. ¿Cómo manejan eso? Digo, si se puede saber, también como por, por aprender y por, por saber, porque uno luego piensa, no, 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 es que cuando uno es actor, eso, eso se inhibe, ¿no? Porque no, no puedes, no puedes tener esos sentimientos porque al final es parte de ti, ¿no? Y como, o sea, ¿cómo le hacen? Pues mira, yo, yo al menos por mi parte, yo trato de tratarla como a mí me gustaría en que me tratara. Entonces, yo odiaría tener a una, a una novia que me, que me estoy diciendo, y no hagas escenas de besos, y cuidadito, y entonces que fuera al set y me celara, y estuviera chico, porque no puedes desarrollarte artísticamente con plenitud, ¿no? Claro. Entonces, de pronto, pues sí sientes la sensación, pero dices, ok, o sea, pero, pero uno, hemos construido una relación de mucha confianza y de, ¿no? De mucha honestidad. Entonces, eso te da tranquilidad. Y dos, saber que es nuestro trabajo y que, y que cuando me invade como esa sensación, digo, trátala como a ti te gustaría que te trataran. Claro. A ti te gustaría que llegaran y te hicieran una cena de celos en el set. No, ¿verdad? Pues no lo hagas, ¿no? Y ya eso, y yo creo que la llave es el humor. O sea, el humor. Ok. Porque nos decimos nuestras verdades, pero con mucho humor y con mucho amor. Entonces, es como, ¡ah! Ya vi que te pasaste en ese beso, ¿no? Y ya, y entonces nos reímos y esas cosas. Lo tratamos de llevar así, con chistes. Claro. Qué padre. Oye, pues ya para ir cerrando esta plática, te voy a hacer 10 preguntas en donde solamente me puedes contestar sí, no, o tal vez. Ok, ok. Son diferentes preguntas ahí, random de esas cosas. Eh, sí. No, tú di nada más y no, tal vez. Una pizza. Una pizza tú llevas a tu novio y yo a Valentina. Perfecto, cerrado. Ya lo cerramos. Listo. ¿Has dejado plantado a alguien? Sí. ¿De niño alguna vez te quedaste con el cambio cuando fuiste al súper o a alguna tienda? ¿Y no era tu dinero? ¿De tus papás? Sí. Ok. ¿Te has quedado dormido alguna vez en el cine? Sí. Bueno. Súper, sí. ¿Te has disfrazado de algún personaje de película o serie? No. ¿No? No. Ok. ¿Los tacos de pastor son los mejores del mundo? No. Los de chicharrón. Ok. Con su agua aquí. Aguacar. Uy, esta, esta, quiero escuchar a tu contestación. ¿La pizza debe llevar piña? La hawaiana. Sí, eres de los míos. Ahorita me encanta la hawaiana. Y mi novio la odia. Ya sé, ya sé. Ya sabes. Conflicto. O sea, Valentina me odia porque pues es como un sacrilegio para los italianos. Para los argentinos también. La hawaiana es deliciosa y sin piña no es lo mismo. Ok. ¿El soccer y el fútbol son lo mismo? No. Bueno, depende. Depende. Para los gringos no. Sí, 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 sí. ¿Alguna vez te han hecho pasar por un momento incómodo en público? Algo que algún familiar o algún amigo haya hecho y que te dio mucha vergüenza. Sí, pero más bien yo soy el que más me hace pasar vergüenza. Tú eres el que hace los osos. Ok. ¿Has llorado con Titanic? No. ¿Nunca? No. ¿Por Kate Winslet? No. Es que, ¿sabes qué? O sea, las películas cursis así súper melosas no me hacen llorar nunca. Ok. Nunca. Ni La La Land, ni estas cosas. Ya sé. O sea, las niñas me van a odiar y mi novia lo hace. Pero no me conmueven. No me conmueven. O sea, porque no sé, la musiquita, curses, no me conmueven. Me conmueven más otras escenas y otro tipo de películas. ¿Como cuáles? ¿Qué te conmueve? ¿Las películas de perritos? No. Por ejemplo, una escena que me conmueve en Precious cuando la mamá da el testimonio y le dicen, oye, ¿por qué dejaste que tu hija la violara tu esposo? Y ella da toda su justificación. Híjole, eso me conmueve mucho porque te das cuenta de los complejos que llegamos a ser los seres humanos. Y, o sea, cuando yo veo los vacíos de un personaje, eso me conmueve mucho porque decir, híjole, o sea, durante toda la película la vimos como un ser vil. Pero te das cuenta que ha sido un ser que nunca en toda su vida ha sido amado y que tiene muchas necesidades de afecto y de atención y de escucha. Y eso es muy triste porque creo que los actos más violentos vienen eso, de una falta, de una carencia de amor y de una carencia de escucha. Entonces, en las entrevistas que he dado me han preguntado, ¿y tú qué aprendiste de Luis eso? O sea, que estas personas que de pronto no son hábiles socialmente, no significa que dejen de ser interesantes. Al contrario, son muy complejos y tienen un universo muy rico que compartirnos. Pero también está la responsabilidad de nosotros en acercarnos a esas personas que de pronto son las relegadas o las que no tienen, digamos, el poder para alzar la voz. Y sentarnos y decir, hoy no voy a hablar. Hoy te voy a escuchar. Hoy, cuéntame tú. Cuéntame, quiero saber de ti. Claro, mucha empatía. Exacto. Entonces, ese tipo de historias me conmueven muchísimo. Cuando te das cuenta que los seres viles o miserables no lo son necesariamente porque ellos lo hayan querido. Porque son producto de que no tuvieron afecto. Y eso me conmueve mucho. Porque de ese tipo de personas están llenas las cárceles. Entonces, digo, ¿qué hubiera pasado con otro tipo de padres, con otro tipo de enseñanzas o de referencias, no? Sí, creo que justo dices. Esa parte psicológica es como para analizar y para encontrarse con cosas súper fuertes. Sí. Oye, a la última pregunta de estas rápidas era, ¿el tequila es mejor que la cerveza? Sí. Sí. Sí, para mí sí. Mira, yo no tomo mucho, pero lo único que tomo es tequila y cerveza, justamente. Pero si me das la elegir, ¿tequila y cerveza? Tequila. ¡Mirazo! Sí, ¿cómo va? ¿Cómo va? Sí. Oye, y ya para terminar, ¿qué sigue para ti? ¿Estás trabajando en algo? ¿Estás ahorita buscando? ¿Qué trae para ti la vida, básicamente? ¿Qué trae para mí la vida? Pues mira, tengo dos proyectos que se van a estrenar. No sé cuándo, pero se supone que este año. Bueno, justo uno lo hice a la par de Control Z. A mitad del rodaje me fui a Colombia a grabar otra serie, que es una comedia. Ok. Que se llama Manual para Galanes. Ahí soy el personaje protagónico desde chavo, y cuando crezco, digamos, es Armando Hernández, que es un chido y un gran actor. ¡Ay, felicidades! ¡Qué padre! Y nuestra mamá es Dolores Heredia. Entonces también fue bien padre trabajar con ella. ¡Wow! ¡Súper actriz! Sí, sí, sí. Y súper compañera, ¿eh? Bien linda, bien linda. Y eso se estrena, eso se estrena pronto. Todavía no sé fechas, pero pues en cuanto sepa lo estaré anunciando. Claro, sí, sí, sí. Aquí tienes las puertas abiertas. Sí, y otra serie que se llama El Candidato, que es una coproducción con Estados Unidos, que justo en esa también salió Valentina. No tenemos escenas juntos, pero los dos salimos. Ok. Y es un thriller que está bien chido, y es un personaje que nunca antes había hecho. O sea, desde la caracterización es otra cosa, y estoy muy emocionado. ¡Wow! Y, o sea, ¿son de alguna plataforma o van a salir en tele o cómo va a ser la cosa? Sí, Manual para Galanes. Es de Sony Televisión y va para hacer un video. Y el candidato va para Amazon Prime. ¡Ay, qué padre! Sí. Oye, pues muchísimas felicidades. Gracias por esta plática tan diversa y tan, pues tan cool. Ojalá sí veas Rick and Morty después de todo esto. Y bueno, yo te quiero leer algunas, pues mucha gente, Midori, que dice que te admira mucho. Mia, Mendoza, eres el mejor actor, dice Andy. Kailin, muchas caritas. Jime, carita feliz. Que te van a ver también en tus nuevos proyectos. Veo muchísimas caritas así de corazón, de gente que te apoya, que le gusta escucharte. Entonces, qué padre, la verdad. Felicidades por lo que has logrado. Muchísimas gracias y, bueno, gracias a ti por la entrevista y gracias a todos los que están conectados por su apoyo. Y qué chido que les esté gustando tanto Control Z. Estamos muy felices y síganla viendo y recomendando y así. No, pues gracias. Gracias por el tiempo, por el que te diste para estar aquí. En Spoiler Time tienes las puertas abiertas. Aquí estaremos hablando de tus futuros proyectos. Y pues qué padre que seas así con todo. Y muchas, muchas felicidades. Muchas gracias de veras, Luis. Gracias. Les mando un beso y un abrazo a todos. Pues adiós a todos. Los esperamos aquí con más entrevistas. A gente tan cool como Luis. Venga. Bye, bye.